Saludos para todos. Bueno, y debido a las lluvias en el país, es decir, la República Dominicana, por la incidencia del disturbio tropical, ya son varios los acontecimientos. En esta ciudad de Barahona se habla de un muerto al caerle una pared encima. Ahora ustedes pueden ver en estas imágenes ese árbol de mango, el cual, debido a las lluvias, está en el suelo. Otro de los acontecimientos tiene que ver con la bajada del río Palomino en esta ciudad. Y en cuanto a lo que es el país en sentido general, hay varios muertos.